En mi caso, la elección no fue vocacional. Lo elegí por circunstancias personales, ya que enfermería me permitía acceder rápidamente al mercado laboral y también lo podía estudiar en mi ciudad. Si bien es cierto que luego, cuando conocí el campo en el que esta profesión se movía y empecé a trabajar, la profesión me cautivó. Nuestro campo de actuación es muy amplio y para dar unos cuidados de calidad necesitamos estar especializados. Sería impensable que en medicina no existieran especialidades y lo mismo pasa con enfermería. Mi nombre es Teresa, soy enfermera y matrona del Complejo Hospitalario de Jaén.